Top 6 presenta Acusan a La Chule de colgarse de la fama de Luisito Comunica Luisito Comunica y La Chule se encuentran ocupados realizando proyectos e inmersos en su vida profesional. Sin embargo, los fans se encuentran preocupados ya que últimamente no se han mostrado juntos y sospechan que terminaron. El Rey Palomo está en la búsqueda de un hombre misterioso en YouTube llamado Sergio Ramírez, lo cual ha entusiasmado a sus fans. Además, el YouTuber anunció su viaje a Dubái y recientemente sorprendió en redes sociales al participar en una sesión fotográfica en donde lució unos extraños zapatos de tacón en forma de una paloma. Luisito Comunica también celebró en sus historias de Instagram el lanzamiento de las mochilas inspiradas en su apodo El Rey Palomo. Y ha recibido el apoyo de sus fans, sin embargo, La Chule no se ha manifestado en sus publicaciones. La influencer subió un video en su cuenta de YouTube en donde habló sobre sus productos favoritos de viaje y llamó la atención porque la pared detrás de ella es la del departamento que ha compartido con Luisito Comunica. Ese detalle alegró a los fans que tratan de buscar cualquier indicio sobre la relación de los famosos. Sin embargo, otros seguidores destacaron que La Chule informó que está en búsqueda de un departamento para mudarse y en sus historias de Instagram enseñó los objetos que ha conseguido para decorarlo. Ninguno de los youtubers ha confirmado o negado las especulaciones que circulan en sus redes sociales. Sin embargo, los internautas que se han dado a la tarea de encontrar más pistas señalan que ambos se mandan indirectas mediante sus publicaciones. La Chule publicó en sus historias de Instagram un mensaje en el que indicó el amor es perecedero como todo, haciendo referencia a la traición de Miley Cyrus hacia Liam. La youtuber también compartió un mensaje que decía, si no nutre tu alma, deshazte de eso. Y publicó fotos en las que bebía juguito de infidelidad o de traición. Además, los internautas han notado que cuando uno llega de viaje, el otro evita estar en el departamento. Los fans recuerdan que anteriormente, cuando uno regresaba de un viaje, ambos compartían videos en donde se recibían con alegría, pero en esta ocasión no lo han hecho. Algunos internautas teorizan que ambos están tratando de obtener publicidad y más seguidores a partir de esta polémica. Sin embargo, los fans de Luisito Comunica lo defendieron y aseguran que él ha conseguido su fama sin necesidad de recurrir a ese tipo de estrategias. Cuando surgió la polémica sobre su supuesta infidelidad, Luisito dejó en claro que no le gusta el chisme. Por esa razón, algunos usuarios señalan que la que realmente estaría aprovechando la polémica sería la chule, ya que a raíz del escándalo pasó de tener 800.000 seguidores y se encuentra poco de llegar al millón. Resaltan que sus videos con más vista son aquellos donde aparecía con Luisito Comunica y la acusan de colgarse de la fama del rey Palomo. ¿Qué piensas sobre las acusaciones hacia la chule? ¿Será cierto? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.